En otras noticias, hoy se inició las celebraciones del mes dedicado a reconocer los aportes hispanos a nuestra sociedad. En la intensa jornada vivida en Washington, funcionarios del gobierno, el Congreso y el sector privado participaron de una serie de conferencias y seminarios. Nuestro compañero Alfredo Miranda estuvo en el lugar y nos trae el siguiente reporte. Con un ciclo de conferencias sobre temas como salud, educación, crisis laboral, inmigración y otros, comenzó el mes de la herencia hispana, organizada por el Instituto de la Bancada de Congresistas Hispanos. El tema del censo y el aumento de hispanos genera expectativa debido a los cambios que ésta va a generar. Es muy importante porque el año que viene, toda la información del censo va a ir a los estados y van a determinar los números para las elecciones, como digo, de city council, state representatives. La actual crisis económica y el desempleo también fueron abordados. La situación para los latinos en el mercado laboral es horrible, el desempleo y los efectos que han tenido en los latinos porque muchas cosas básicas no pueden pagar. Se dijo que la educación es la base fundamental para los latinos en Estados Unidos y que el futuro comienza con la participación de los jóvenes. Los latinos somos una presencia muy significativa y es esto que cada vez en estas conferencias se nos recuerda y que el futuro de este país va a depender de la contribución de los latinos. Jóvenes estudiantes que participaron califican de positiva la realización de estas conferencias, sin embargo, dijeron que el acceso a ellas debería ser más amplia. Lo que me parece que deberían tratar de hacer más es que la gente normal que uno ve en la tienda o su vecino que también pueda venir, porque sí se sabe que esa gente son inmigrantes y que de pronto no han tenido la oportunidad de estar en esto. Como parte de este ciclo de conferencias se ha previsto para mañana la participación de la primera dama Michelle Obama. Más tarde lo harán los secretarios de Comercio y del Interior, así como destacadas personalidades del ambiente político, quienes estarán hablando sobre diversos temas. Finalmente, para el día miércoles, se ha previsto la realización de la 33ª Gala de la Hispanidad. En Washington, Alfredo Miranda, Univisión.